muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar exacto chicos bienvenidos al hangar yo soy anubis bien chicos pues en principio vamos a hablar sobre todo de un par de cositas primero en la nueva esperia talón es el nuevo caza de esperia que ha salido recientemente vamos a hablar rapidísimamente es dar un par de cositas sobre él sobre todo porque en el insight de star citizen de esta semana en principio van a hablar un poquito más de él así que bueno pues tendremos más información y por otra parte bueno vamos a centrarnos en el informe mensual del mes pasado que ya estamos avanzados un poco avanzados en agosto pero bueno es que ya sabéis que entre las vacaciones verano esto lo otro ya sabéis que las cosas se nos acumulan especial mención chicos al canal star citizen es de la comunidad telegram ahí bueno podéis encontrar no sólo un montón de gente con la que hablar de star citizen sino un montón de post y temas interesantes como por ejemplo las traducciones que hace la nar de escuadrón 42 y de star citizen así como la reunión de los sorteos no que se van a hacer durante el mes no en un solo punto la verdad es que es una iniciativa muy interesante os recomiendo que la veáis sólo podéis acceder a ella dándole en cualquiera de nuestros vídeos le podéis saber más no en la descripción del vídeo y empezáis a bajar porque hay un montón de historias ahí hasta que encontréis la comunidad de star citizen es para poder hablar y por telegram ver imágenes tener información también tendréis vídeos no ya no sólo nuestros sino de toda la comunidad de creadores bueno muy interesante así que ahí lo dejo así que dicho esto bueno pues vamos a ir empezando bien pues lo que tenemos en pantalla es el brochure el folleto no que se entrega siempre de cada una de las naves para ver sus características actualmente está en un periodo de venta solo para los concierge ya sabéis aquellas personas que se han gastado a partir de 1000 euros en adelante dentro del universo de star citizen pues ellos tienen 24 horas para poder adquirir la el precio de la nave va a rondar entre 100 dólares 100 ciento y poco o 90 dependiendo de donde estéis y ya sabéis cómo va la cosa bien la nave es un caza tevarín ligero es recuperan la tecnología tevarín después de las guerras y toda la historia no no vamos a entrar ahora en lore pero vaya básicamente lo que podéis ver es un caza ligero con una forma evidente de ave todo muy típico de los tevarín un diseño muy chulo a mí la verdad es que me gusta bastante tiene pinta de ser bastante rápida y maniobrable y está equipada en principio porque hay dos tipos de naves que son la misma pero una está centrada para tener muchos misiles y la otra está centrada para tener un par de misiles y un par de armas claro el par de armas según este propio folleto son de tamaño 3 in vale o sea que la puedes mover y apuntar con ellas hasta el punto máximo que podría ser si la quitas las dejas fijas podría ser 2 tamaño 4 quizás me parece un cañón de cristal lo que se suele decir tiene pinta de ser una nave fácil de derribar tiene muchas piezas da la impresión de que tiene muchas piezas móviles y fácilmente rompibles pero claro dos armas de tamaño 4 son dos armas que hacen bastante daño entonces bueno como podéis ver ahora mismo en imagen también tiene ese sistema de cápsula de escape que saca toda la cabina del completo tiene pinta de tener la cabina igual que la prowler no ser una cabina totalmente cerrada y que puedas ver el exterior de una manera eléctrica o electrónica lo cual pues es una ventaja para el piloto en cuanto a que está más protegido una desventaja en cuanto a que en un momento determinado un impulso electromagnético te dejaría ciego interesante como podéis ver bueno los diseños ya lo he dicho no totalmente inspirados en naves y aquí tendríamos las dos especificaciones o las especificaciones de la nave no primero cómo sería su esquema estando volando y después estando aterrizada y después tendríamos a la izquierda la talón que es la versión estándar y a la derecha la versión de misiles con 20 metros de largo 18 de ancho y 5 de altura me da la sensación de que no entra en una carrera si lo estáis pensando ya sabéis un piloto velocidad máxima de 250 metros por segundo en una masa de 28 mil kilos un asiento propulsado etcétera bueno todo el equipo pequeño uno de cata armadura soporte vital excepto los generadores de escudo que son de 2 de son dos pequeños pero son teorín que siempre son algo mejor en 8 motores de maniobra dos traseros dos principales un par de baterías pequeñas y aquí viene lo importante en el caso de la normal son dos armas de tamaño 3 de cañones balísticos te barin que están se pueden mover nos va a apuntar con ellos lo que suele decir gimbal aparte tiene en dos espacios de tamaño 3 para tema de misiles por otra parte en el otro la diferencia es que en lugar de llevar dos armas de tamaño 3 lleva dos armas de tamaño 1 y se le podrían poner armas de tamaño 2 pero tiene un par de zonas de misiles desde las que disparar que son 12 misiles por cada pack de tamaño 3 en total 24 misiles de tamaño 3 lo cual puede ser es un pequeño infierno la verdad muchos misiles pero bueno esas son las dos opciones es una nave pensada para llegar disparar fuerte e irte creo que va a ser una nave fácil de derribar pero también una fácil una nave que va a hacer daño y por supuesto su diseño espectacular voy a ver si me puedo hacer con una la verdad y bueno pues por aquí la tevarín la espérea tevarín sabremos más mañana así antes de que se me olvide estaría preparada para diciembre para el último parche del año en principio no bueno como mientras y mientras tanto si la pilláis ahora pues os van a dar una carta al de la marca aopoa ya sabéis que es la marca la marca de otra otro tipo de naves alienígenas mientras tanto una por otra ya sabéis ready to fly en diciembre y ya sí que sí vamos a pasar a hablar de star citizen y su informe mensual de julio bien pues empezamos hablando de el equipo de ya y dentro del equipo ya el subequipo de combate actualmente están viendo como los npc es pueden esquivar mejor y cuando se activa la opción de esquivar no entre los npc es básicamente esta acción se dispara después de una evaluación cuidadosa de una serie de condiciones como por ejemplo el espacio que tiene para moverse que le estés apuntando y el tiempo que estás usando apuntando a la npc no si la npc siente y ve que durante x tiempo que no sé cuánto será muy poquito entiendo estás apuntando lo bueno pues decidirá quitarse del medio antes de que le pegues un tiro entre ceja y ceja en general todas las mejoras que están haciendo como los diferentes tipos de disparo los diferentes comportamientos los todos todas estas cositas que hemos estado viendo durante algún tiempo se van a beneficiar todos los personajes todos todos los que tienen una idea de combate no entonces esto es algo que nos quieren decir así que pues bien algo también que nos comentan es el tema de que cuando una npc se queda sin munición pero pues están las cajas con munición para recargar esto no es nuevo eso sí están implementando una serie de animaciones específicas para dar para mostrarnos como es npc tiene prisa va haciéndolo para recargar ese arma con mucha prisa bueno pues porque está en mitad de un combate no entonces en lugar de hacerlo de una manera normal agacharse coger pues tendrá una pequeña animación específica que como siempre bueno pues en estos pequeños detalles que hacen estas dicen algo muy interesante y que te sumerja en el juego aparte de esto bueno pues como siempre también ha estado trabajando en los bugs han arreglado una serie de ellos que incluían una serie de problemas que tenían con el motor de físicas bueno y después otros que estaban relacionados con los npcs cuando se movían a la cobertura porque seguían disparando a zonas donde se supone que estaba ahí el jugador cubierto y no estaba bueno pues errores que tienen que solucionar bueno pues ya los han solucionado al menos esos en cuanto a las naves el equipo de ya sección de naves bueno pues ha estado trabajando en el sistema de búsqueda táctica que determina cómo se seleccionan los objetivos pues para el npc no este sistema permite elegir un objetivo siguiendo diferentes criterios por ejemplo pues según el rol de la nave el tamaño etcétera esto tampoco es nuevo también han estado trabajando en mejorar o en extender la manera en la que el propio juego es capaz de medir el peso de las naves de una manera apropiada no en esto bueno pues antiguamente se tenía que hacer a mano ahora se implementa para que sea de una manera más fácil y que sea capaz de ser monitorizado y memorizado de una manera más sencilla y el peso tiene importancia sobre todo pues en el en cómo afecta en el vuelo dentro de la atmósfera y también incluso en el choque entre naves así que bueno pues no es no es una tontería saber cuánto peso tiene tu nave así que bueno pues ya sabemos que también están mejorando en eso pasamos al subequipo social dentro de inteligencia artificial del cual como no vamos a hablar una vez más de el camarero el cual bueno como ya sabéis hemos estado este último año sin parar de hablar de él y llegando un punto ya de animosidad no ya de odio al camarero bueno en realidad supone una manera no de testear y desarrollar funcionalidades en general para todos los npc es algo que ya nos dijeron que iba a ser una plantilla para todos la cuestión es que a partir de este camarero actual ya han implementado algunas cosas algunas funcionalidades nuevas como por ejemplo conectar mostrador con el servicio de venta de una tienda no de un vendedor de la tienda esto le permite bueno pues que te venda directamente objetos y que complete él por sí mismo el tema de las transacciones etcétera algo que bueno pues se veía que no se podía hacer pero ahora sí cambiando de tercios y quitándonos de medio el camarero bueno pues han seguido avanzando en lo que es el tema de las patrullas de los npc es la manera en la que calculan los caminos y cómo andan por ellos no en distancias cortas esto es algo que les ha llevado bastante trabajo que ya sabéis que para que una ya bueno pues lo haga correctamente y entienda correctamente por donde tiene que andar bueno pues no es tan sencillo lo que han arreglado ahora es que han reducido mucho el retraso que hay entre que le dan una orden y comienza la animación todo esto bueno pues da como resultado una experiencia mucho más pulida que hace bueno pues que el juego pues que esté mejor también han arreglado supuestamente han arreglado el bug que provocaba que los npc se queden de pie encima de sillas y mesas y eso habrá que verlo al parecer era una especie de unión entre un fallo del obvio container streaming y también un tema de validaciones que no se pedían cuando da igual la cuestión es que pasaba a menudo ya nos rayamos siempre con él con el tema cada vez que había un parche nuevo parecía que se sentaban en su sitio pero no siempre parecían de pie y supuestamente ya saben por qué y ya está arreglado bueno pues lo veremos pasamos al siguiente equipo inteligencia artificial en general bien pues en general han hecho bastantes avances en el tema de la ida dentro del mes de julio por ejemplo en cuanto a la funcionalidad una funcionalidad de lo que se llama look component que sirve para que los npcs sigan objetos o personas con la mirada bueno pues han añadido un sistema de prioridades estos npcs van a saber dónde y a quién tienen que mirar hay una especie de lista de prioridades que sería algo así como la primero lo primero sería mirar hacia delante no si estás andando pues miras hacia el camino al que estás andando después el descubrimiento de objetos de manera procedural si el npc está andando y mira objetos que pueden ser relevantes para él esto sí puedes puede ser un poco tal no pero supuestamente si cada uno de los npcs tiene un subtrabajo no el limpiador pues ahora habrá objetos o habrá ítems no tirados por el suelo que para él sean más importantes como por ejemplo la basura tercero la personalidad del npc bueno pues determinará que que decide mirar vale esto es vale me ha adelantado esto es exactamente lo que estaba diciendo cuatro las cinemáticas durante las cinemáticas los diseñadores pueden forzar que el npc mire específicamente donde la escena lo requiera para el tema de squadron 42 lo cual es importante y después la sincronización que es algo que sólo afecta al universo persistente es decir a star citizen bueno pues todo lo que tenga que ver con objetos sincronizados con el servidor mediante la red también han hecho otras mejoras que han mejorado bueno pues la funcionalidad de caminar sin sin chocarse con otras guías esto bueno pues están trabajando también con la guía de las criaturas y los animales bichitos que tengo muchas ganas de verdad que tengo muchas ganas de ver animales en el mundo de star citizen después cuando cuando estén pues qué vamos a hacer con ellos pues no lo sé abrir la nave y soltarlos en mitad del espacio pegarles tiros ya de cosas de piratas espaciales pero pero quiero que haya animales sin sin maltrato no sufrirán en el fácil después aparte de esto también están trabajando en la subsunción apoyo técnico al equipo que desarrolla el server machine o sea que están bastante ocupados los de los animales no lo tengáis en cuenta en que es broma ninguna idea de animal ha sufrido durante la grabación de este documento y seguimos avanzando llegamos al equipo de animación a ver atentos aquí porque en un solo párrafo hay un montón de información empezamos en este último mes han estado trabajando en las reacciones a fuerzas externas como por ejemplo empujones pérdida de conocimiento tirones roces no todo lo que haya que ver con física directa sobre el sobre un muñeco o sobre el personaje también han completado el trabajo previsual a lo que viene a ser empujarte o moverte a hacer en gravedad cero agarrándote a las cosas ya sabéis hemos visto en un pequeño vídeo disco en 42 cómo se va enganchando de moviéndose en gravedad cero no bueno pues interesante es algo que llevan bastante tiempo trabajando en ello y no sé exactamente por qué lo han ido retrasando ya sabéis tema de prioridades y tal bueno pues ya están esa previsualización de cómo va a ser y todo esto pues ya está trabajado muy bien tengo ganas de verlo solo ya a lo mejor ni lo usas no porque al final nuestros trabajos nuestros trajes tienen todos un equipo eva no que te permite moverte pero bueno a lo mejor si se te gasta o lo que sea bueno pues creo que es importante bueno también siguen trabajando en el objeto en el lanzamiento de objetos y de granadas que falta le hace por el amor de alguien le hace falta tío se lanzan muy mal bueno pues se supone que están siguen trabajando en ello y que está bastante bien y están haciendo una serie de pruebas para movimientos en alta gravedad lo cual me gusta bastante la idea ya sabemos que hay lunas en las que la gravedad es muy baja y tú saltas y se ve el muñeco como salta y a tope pues debería de haber lunas lunas y planetas con una gravedad muy alta y que y que bueno pues tu personaje se mueva muy pesado pues me parece muy interesante que estén trabajando en ellos en ello y muy bien muy bien y bueno por la última frase que siguen trabajando también en algunas armas nuevas más armas más naves más cosas mejor siempre seguimos con las animaciones bueno pues por supuesto camarero no podía faltar camarero está en todas partes siempre lo está también algunas cosas de algunos usables no que se van a encontrar en los npcs bueno y los jugadores también no bueno cosas como por ejemplo cosas que encontraremos en los hangares también estos criotanques no donde meteremos a los a los malos oa los buenos si eres un malo donde meteremos a gente en la nevera también el tema de las consolas me estando sentado no con esos movimientos que habrá y también están trabajando en algunas animaciones para los npc lo que viene a ser bueno pues hacer una línea hacer la cola para pedir comida en un restaurante bueno pues ya sabéis en star citizen star citizen es así por supuesto siguen trabajando en el tema de captura de movimiento el tema de las llamadas tienen que hacer algunas revisiones de algunas cosas que ya habían hecho pero eso sí bueno pues han estado algún tiempo pues dedicando bueno pues esfuerzo en el tema del kobe 19 y planes de seguridad para cómo grabar captura de movimiento todos juntos en una sala sin contagiarse entre ellos ni a nadie sin ser un peligro etcétera no bueno pues hayan estado creo que de este tema van a hablar en el inside star citizen que vamos a ver dentro de un par de 10 como mucho pasamos ahora a hablar del equipo de arte para ser exactos en el subequipo del entorno y bueno ellos mismos dicen que este mes ha sido súper emocionante para el equipo de que se encarga de temas orgánicos y es que han estado esperando mucho tiempo que terminasen el nuevo shader de materiales orgánicos y esas nuevas funcionalidades para el editor de planetas este mes han introducido una gran actualización que viene a ser un brush que es bueno pues nada más y nada menos que un pincel y un pincel y de esto que venga vamos hablemos esto es una colección de elementos digamos de pinturas vamos a decirlo así que pueden ser pintadas sobre el planeta no sólo es una pintura en realidad tú puedes colocar objetos o texturas y todo ello de manera separada esto implica que un alguien que esté trabajando en un planeta pues sencillamente sería yo que sé como el paint o como cualquier como un cualquier programa de pintura no un poco de photoshop te vas a tu zona de pinceles eliges el pincel eligen la textura y directamente pintas sobre el planeta y eso se queda ahí pintado eso es una velocidad de trabajo que incrementaría enormemente no y además con esta actualización el equipo puede crear estas pinceladas para zonas específicas para cada área y como he dicho bueno pues multiplicar la velocidad con la que pueden completar los biomas de planetas y lunas este shader este shader de materiales orgánicos también ha recibido una gran actualización estos objetos que colocan ahora sobre las superficies bueno pues pueden adquirir el color y otras propiedades de la superficie donde se colocan esto es bastante interesante porque acelera muchísimo el proceso de colocar piedras o cualquier otra cosa sobre el terreno un terreno rocoso con gran cantidad de hierro implicaría que sería un terreno rojizo pues colocar la pintura roca colocas la roca encima y directamente se pondría de color rojizo y con el material del suelo muy muy interesante y pasamos a cosas también muy 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 interesantes que a mí me interesan mucho que es piro 3 y piro 4 han sigo trabajando en piro 6 que está ahora mismo en white box pero bueno cuando piro 5 esté terminado ya tendrán terminando todos los planetas del sistema ahora mismo está en pausa por el mismo motivo que crusader es un gigante gaseoso y están a la espera de la tecnología de gases que están y más de y más les vale que se den prisa también han avanzado en la funcionalidad de que la vegetación reaccione con el movimiento del jugador esto es algo que hablamos en el inside star citizen anterior en cuanto al tema de piro ya sabéis o piro que para finales de año van a entrar en creo que no sé si los dos o los tres o los cuatro como son seis no los tres cuatro primeros planetas de piro entrarían piro no va a entrar al completo precisamente por por esto que acaban de decir y estanton pues se va a quedar cojo porque precisamente bueno lo que hemos dicho el gigante crusader es un gigante gaseoso y tampoco va a estar terminado así que para finales de año lo más probable es que se abra el nuevo sistema sistema piro con la mayoría de los planetas de piro pero faltarían planetas de piro faltarían las estaciones en ruiden station no esa estación espacial allí que está derruida y faltaría también crusader no pero bueno por lo menos tendríamos como cuatro planetas nuevos en un salto y un montón de cosas interesantes así que bueno pues muy bien pasamos ahora a hablar del equipo de arte el subequipo de naves el cual bueno pues desde eeuu el equipo de arte sigue trabajando en la crusader la mercury que ganas tengo unas ganas de pillarla no lo sabéis bueno pues ya está en su fase final de arte bueno pues que incluye esto pues trabajar un poco en el tema de las texturas añadir los diferentes niveles de detalle ya sabéis cuanto más lejos pues más pequeñito que consuma menos etcétera aparte de esto hay algún trabajo que sigue en el tema de grey box como por ejemplo algunas animaciones implementar algunas interacciones con con algunas puertas internas y externas también en cuanto a la sala de conferencias etcétera además de todo esto bueno pues están optimizando algunas cosas con respecto a su vuelo cámaras y visuales mientras tanto hay parte de la tecnología en cuanto a la mercury un equipo de artistas técnicos no está usando el programa maya para el tema de asiento de piloto y algunos asientos del asiento del operador no el copiloto la cuestión es que ésta están creando una especie de plantilla que también va a ser usada por jugadores para otras cosas por la guía e incluso para vídeos así que bueno pues muy bien genial que la crusader también traiga novedades de este estilo esta es excepcional bueno las series de 100 de origin que ya sabéis que es la nave más sencilla de origin que no está nada mal está cerca de estar completada están trabajando algunas cosas con su exterior y con algunas de las pantallas holográficas del interior pero bueno están prácticamente terminados y bueno están después trabajando en dos naves que de las cuales no conocemos nada una está en grey box ahí lo dejan y otra pues dice que está a punto de ser terminada yo apostaría en el que se refieren a la talon que es que claro cuando salió este cuando salió este monthly report no este informe mensual pues todavía no se sabía nada de la talon hoy sí así que bueno yo creo que esto se refiere de la talon y aparte hay otra nave que se está preparando lo cual pues perfecto pasamos al equipo de arte subequipo de armas este equipo ha terminado en lanzagranadas bell ring gp-33 la escopeta br2 y han empezado con el rifle rango tirador gemini a o 3 muy bien en cuanto a las armas de la nave se han terminado por fin del laser burn ring s7 tamaño 7 han creado una versión destruida del torre del torpedo de tamaño 12 para su uso en cinemáticas y también el equipo de diseño gráfico ha terminado lo que es la retícula del rifle francotirador lbco y la pantalla de munición restante así que han estado ocupados haciendo cosas para las armas pasamos ahora a hablar del equipo de audio el cual ha usado bastante bueno de su trabajo este mes en algunos objetos y localizaciones que van a llegar en la 3.11 es decir que están trabajando en el futuro temas como lanzar en la del ring gp-33 en lanzagranadas que hemos dicho también todo el sonido que tenga que se escuche dentro de estas muelles de carga no que están a punto de llegar que bueno pues tienen nueva música nuevos sonidos efectos especiales etcétera aparte bueno pues otras armas pistolas en general todo sonido de muchas cosas que ya que ya conocemos también han mejorado el sonido dentro de las cuevas etcétera bueno ya sabéis que para la 3.11 tenemos novedades en el mundo del sonido pasamos ahora a hablar del equipo de back-end services el cual bueno se está trabajando con la tecnología actual en incrementar el número de jugadores a la vez dentro de los servidores me parece importante subrayar lo de la tecnología existente o tecnología actual porque creo que claro que están trabajando en cosas interesantes y nuevas pues la actual se quedará obsoleta pero por lo menos están intentando hacernos la vida un poco más el juego más jugable valga la redundancia mientras tanto aparte de eso también han estado trabajando algunas mejoras en cuanto al sistema que gestiona objetos y el sistema al final todo resultará en beneficios para nosotros y bueno pues estos llegarán en próximas publicaciones pasamos ahora hablar del equipo de personajes bueno que el último mes han estado centrándose en cosas que están por venir muy en algunos eventos de futura publicación ahí lo dejan como muy misterioso todo dice que están trabajando en bastantes tipos de armaduras cascos nuevos que serán revelados en los próximos meses yo diría me juego algo que se tiene que ver con pairo por supuesto fin de finales de año llega a pairo tal y cual va aquí va a ser la fiesta aquí se va a liar el taco bueno preparados para servidores caídos tapones la última vez bueno en cuanto seguimos avanzando en cuanto a las criaturas siguen trabajando en el desarrollo de las criaturas y ahora mismo están en el punto en que requieren fuerzas a unar fuerzas con otros departamentos las criaturas requieren ya ya hemos hablado un poquito de ellos y otros soportes no otras ayudas como el tema de ingeniería etcétera total bueno pues ya sabéis que el tema de las criaturas siguen avanzando así que bueno pues perfecto aparte de esto siguen trabajando también en algunas localizaciones nuevas algunas zonas de aterrizaje el tema de los muelles de carga horizon y por supuesto bueno pues todos los personajes que van a aparecer en cada uno de esos sitios así que bueno pues han estado bastante ocupados pasamos ahora a hablar del equipo de ingeniería que como ya sabéis es tremendamente técnico así que lo vamos a resumir hasta el infinito y más allá y vamos a decir que el equipo de ingeniería ha hecho mejoras de carácter técnico de diferente naturaleza ha hecho cambios en la cadena de herramientas del compilador en el cambio de las físicas optimizaciones en el juego general en el tema de también de la invocación de entidades el spawn en la sincronización colisiones entre entidades renderizado de generación del gen 12 no de vulcan han estado también trabajando en ello y también en la herramienta de editar planetas el plan o sea que ese es el resumen en esta trabajando un montón damos el salto vamos a hablar ahora del equipo de características para centrarnos en el gameplay bien pues han tenido un equipo de un equipo han tenido un mes de julio muy ocupado han estado actualizando todo el tema de bueno actualizando y creando la app para poder traspasar dinero de un jugador a otro del trading que por supuesto bueno pues la han completado y la han estado testeando para esta 3.10 que ya está en juego en ingame no este es el primer paso para el tema de de cambiar cosas entre jugadores dentro del juego lo cual es muy importante también bueno pues por supuesto han estado ayudando al tema de la idea dentro de cada uno de los camareros si camareros alguien tenía una duda de que iba a ser la palabra camarero otra vez en este en este informe pues sí a los camareros también aquí y bueno para mi gusto aquí viene lo interesante y es que han completado ya todas las tareas que tenían para la 3.10 lo que significa que empiezan el siguiente bloque de tareas y este es nada más y nada menos que convertir todas las pantallas que tenemos típicas de flash a el nuevo sistema de building blocks esto va a redefinir toda la experiencia de juego no toda la entrada de datos como jugador en lo que hay ahora mismo lo cual va a mejorar notablemente pero es un proceso pesado porque muchas pantallas en el juego así que bueno pues nada por último también han creado un diseño para documentos y planes de alto nivel para una serie de iniciativas a gran escala que van a tocar el universo persistente dentro de un futuro próximo y más o sea más misterioso que esto nada en la vida están baja y lo dejamos y estas cosas chicos me gustan y no a la vez no porque esto que sean así como muy misteriosos da pie a de pensar que siempre que tienen unas bajo la manga en que van a sacar cosas súper interesantes y va a ser una locura pero por otra parte también me da la sensación de que es como de chicos que hemos hecho este mes a pues no hemos hecho nada pues pon ahí que estamos trabajando en algo súper secreto y todos contentos no entonces habéis serenado paranoico no es que tenemos todos ahí lo dejo bueno pasamos al siguiente equipo el siguiente equipo es el de características subequipo de vehículos el cual bueno pues nos voy a hacer un resumen interesante es que no hay mucho más de lo que hablar ya hemos visto todo lo que han estado trabajando que es nada más y nada menos por el nuevo sistema de selección de objetivos algo que ya tenemos en la 3.10 también el tema de las zonas de vuelo restringido que también las hemos encontrado en cuanto en el tema de el vuelo aerodinámico también lo tenemos en la 3.10 así que bueno pues todo han estado trabajando en todo esto pero sí es interesante el tema de las turbulencias que se irán implementadas en parches futuros algo que bueno que encontraremos en las atmósferas y también por último si un poco mirando en el futuro vamos a hablar del tema de atraque de naves no han llegado a un punto en el que ahora mismo ya pueden atracar la merlin dentro de la constellation lo cual es muy buena noticia me parecería me parecía que ya era era necesario en cualquier caso hay varios elementos que interfieren con estas características como por ejemplo el tema de las físicas los propios jugadores el multiplayer de que sea una nave de aquí otra de allá y que se vean el tema de la interfaz bueno hay una serie de factores importantes pero hemos llegado a un punto importante ya por lo menos ya hay la merlin ya puede ir con su constellation lo cual pues bueno me parece muy bien pasamos ahora el equipo de diseño de niveles el cual pues ha estado trabajando en diferentes localizaciones se nos hablan de horizon y ya sabéis que están haciendo un gran progreso están a punto de finalizar algunas de las grandes partes no de esa zona en cualquier caso bueno pues ahora y son que es la zona de aterrizaje de crusader pues no saldrá hasta que no salga crusader así que pues tiempo tienen bueno tengo muchas ganas me parece me da la sensación yo a lo mejor hablo por hablar pero me da la sensación de que crusader va a ser uno de mis sitios favoritos y por supuesto horizon que va a ser la zona de aterrizaje así que bueno pues ahí lo dejo aparte de todo esto bueno pues siguen trabajando en algunas zonas importantes de nucleares del sistema no nos dicen cual también ha estado trabajando en algunas rest stop algunas paradas no de estas estaciones de parada no para descanso y bueno estará añadiendo también algunas algún contenido del equipo de misiones así que bueno pues el equipo de diseño de niveles se dice rápido pero han estado trabajando en bastantes cositas pasamos ahora hablar del equipo de iluminación que bueno que ya sabéis que han estado trabajando en los ciclos día noche el tema de no consumir tanta tantos recursos de los ordenadores por el tema de las luces así que bueno pues han terminado con loreville y están en área 18 siguen avanzando pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa el cual bueno pues ha añadido un nuevo texto para más misiones objetos ropa etcétera han estado supervisando supervisando el tema de una sesión remota de grabación de voces ya sabéis kobe no pueden estar juntos blablabla han creado documentos de un diseño interno para el sistema pyro que va a definir un poco lo que es el tono general del sistema también algunas posibles líneas de historia donde te encontraréis dentro de pyro todo el sistema y el entorno y bueno pues eso que los desarrolladores usan esta documentación pues para poblar el sistema con contenido que bueno pues vaya acorde con el lore también han empezado a actualizar lo que es la guía para escritores que contiene toda la info social política económica y cultural necesaria para que los jugadores escriban textos ambientados en el universo de star citizen lo cual bueno pues está bien la que hay ahora mismo es contenido antiguo ya que la última vez que se actualizó fue en 2013 pasamos ahora el equipo de props sabéis decoración han fabricado algunos objetos no para tiendas kioscos puestos de venta ambulante ya sabéis en general objetos han terminado también esa cápsula de simulación de microtech que es la que teníamos antiguamente en los hangares también han hecho algunos nuevos para grimex que ha sido actualizado e incluso también para escuadrón 42 pasamos ahora hablar del equipo de interfaz bueno pues este equipo ha quedado nuevas tipografías y actualizado algunas de las antiguas han avanzado en lo que es la conversión del sistema antiguo flash y avanzado avanzado o avanzarlo a building blocks esto es un poco de lo que hemos hablado antes no que es que tienen que cambiar todo lo que había antes por lo que hay nuevo de hecho en el próximo parche supuestamente los ascensores deberían estar actualizados ahí está ahí lo dejo este mes también se ha centrado sobre todo en el tema de las llamadas entre naves no de o con el móvil las la lente de que tiene el jugador para tener todo tema de llamadas que es algo que dentro de escuadrón 42 está muy activo y que habría que ver o están trabajando para que en el universo persistente también no esté han hecho algunos avances en el panel de botones de ascensores bueno pues lo ha dicho y también está trabajando en muchas características de interfaces que van a venir en el futuro y ahí lo dejan yo apuesto a que van a ser temas de investigación no sabes lo que es exploración escáneres no es lo que más creo que lo que va a llegar antes pero bueno ahí lo dejo seguimos avanzando y vamos a entrar con el equipo de tecnología de vehículos que este mes bueno pues han dedicado bastante del trabajo al nuevo sistema de selección de objetivos algo que ya conocemos también han hecho algunos ajustes en los tiempos de entrada y salida atmosféricos para bueno para que no para que no se haga pesado sin tener que acelerar lo que son las animaciones bueno pues han estado trabajando en ello también han estado haciendo algunas el tema de hacer las entradas y salidas planetarias algo más interesante no sólo en que sean más rápidas sino también algunas secuencias más complejas y más guays en el futuro ya sabéis que una mala entrada atmosférica puede hacerle daño a tu nave hasta el punto de que quizás puedas incluso partir una ala por no entrar correctamente esto es algo que que será muy en el futuro pero quiero que lo tengáis en cuenta que no va a ser ahí entrar a saco y punto también se ha hecho algún avance en el tema de la tecnología de escudos sobre todo lo que se refiere en el impacto con objetos que falta le hace porque los escudos actualmente están un poco regular también avance en el sistema de escáneres y radar sobre todo relacionado con naves capitales y vehículos terrestres y de ahí que diga también que están haciendo en lo que es comentado antes con el con la interfaz que hagan nuevas interfaces tal y cual los escáneres y radares ya sabéis que están ahí a tope y por último también han hecho trabajo en introducir elementos del entorno como asteroides estaciones y cosas que puedan ser detectadas por los radares pues lo dicho y llegamos por último pero no menos importante al equipo de efectos especiales el cual bueno pues ha estado haciendo arreglando bugs y optimizando cosas para la alfa 3.10 que ya tenemos están trabajando para nuevos efectos especiales de la 3.11 y 3.12 sobre todo los que están relacionados con la refinería metal fundido volcado de contenedores proceso de refinado todo ese tipo de cosas que vamos a encontrar en los próximos parches también está trabajando los efectos especiales relacionados con la serie 100 de origen y el lanzagranadas gp 33 por supuesto y algo que ya sabéis el avance de la propagación del fuego que están haciendo bueno pues que el fuego se propague sobre superficies diferentes lo cual pues me parece muy interesante han hecho pruebas no como por ejemplo hacer rodar un barril que está en llamas dentro de una habitación no y que al final la habitación entera pues acaba pues prendida pues muy 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 interesante lo que puede ocurrir durante un combate espacial dentro de una nave y más te vale tener un copiloto con un extintor ya se ha callado la campana que tenía y no me había dado cuenta que estaba a tope bueno pues seguimos el equipo de frankfurt ha dedicado tiempo a hacer mejoras en el tema de rendimiento y optimización del código lo cual es clave esto es muy importante y también han avanzado de la tecnología de escudos que ahora bueno pues la forma del escudo variará dependiendo de si a la nave le faltan pedazos o no lo cual pues me parece muy interesante y con esto damas y caballeros hemos terminado el informe mensual no quiero alargarme mucho más bueno pues ya está dicho lo dicho espero que os haya gustado el vídeo chicos si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos acordaros a revisar nuestro en cada uno de nuestros vídeos en mostrar más pues tenéis ahí acceso a páginas web de interés si os gustan los mmo como mmo ingame también acceso a la comunidad de star citizen de telegram bueno tenéis algunas recomendaciones en cuanto a piezas de equipo también nuestras cuentas si no tenéis una cuenta y queréis haceros una y empezar con 5000 alfa y ustedes más dinero dentro del juego pues lo podéis hacer haceros la cuenta es gratis después ya pues os compráis el juego y punto y con esto ya sí que termino darle muchísimas gracias a los miembros del canal sois la caña de verdad todavía tenemos pendiente ese streaming con vosotros en directo ya sabéis que bueno pues el verano nos ha pillado así de repente ha llegado sin que nos demos cuenta y ha complicado las cosas pero no os preocupéis que vamos a hacer alguna que otra cosita juntos y bueno pues ya está chicos gracias por estar ahí nos vemos en el universo chao y